Junqueras. Y explico por qué he comentado que Junqueras es el verdadero presidente del gobierno de España en este momento. Porque el que ha impuesto al gobierno del Frente Popular Independentista, al gobierno socialista y comunista actual, el que ha impuesto que en la mesa de negociación se integre este señor, José María Jové, el que ha impuesto, el que ha realizado esta imposición es Junqueras. Junqueras le impuso a Sánchez que José María Jové participara en la mesa de negociación. Aun sabiendo que es la persona que articuló o diseñó la financiación del Estado de Cataluña en el caso que triunfara el golpe, e igualmente, como lo ha acusado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pues evidentemente también fue el artífice de la financiación del referéndum y prácticamente de todo el golpe de Estado. Por tanto, eso ya se sabía antes. Igualmente, se sabía que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo iba a procesar por estos asuntos, puesto que está forado. Y esto ya se sabía cuando Junqueras, repito, le ordenó a Sánchez que José María Jové participara en la mesa. Por tanto, aquí el que diseña la mesa de negociación es Junqueras y el que diseña toda la negociación entre el Gobierno de España y los independentistas, pues es Junqueras. Esta es la principal conclusión que yo les traigo de este asunto. Gracias. 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 Gracias.